... Nos juntamos varios vecinos y vecinas con la idea de, bueno, primero reivindicar la traba y después, una vez que vimos la existencia del mercado de frutas y verduras que llevaba años y años abandonados, la idea fue crear un espacio vecinal en donde, pues bueno, poder seguir todo lo que la traba, más nuevas cosas, cosas nuevas. O sea, aglutinar a todo tipo de colectivos, vecinos y vecinas que pudieran dar vida a ese proyecto para dar a conocer al ayuntamiento, sobre todo, la importancia de ese espacio. Una vez con el ayuntamiento del cambio, empezamos a tener reuniones y sí que conseguimos una parte del mercado, no era todo lo que queríamos porque queríamos que el mercado en sí fuera un proyecto social. Durante estos cuatro años ha tenido una vida increíble en el que han participado más de 20.000 personas, más de 400 actividades diversas, actividades varias en las que la idea es dar y ofrecer. Aquí es un poco la representación de los colectivos, han pasado más de 200 colectivos que han utilizado el espacio. Los ciudadanos han sido capaces de autogestionarse, tanto colorando en el COVID como ahora mismo con la nevada. De hecho, se nos ha pedido que seamos así, con lo cual era un servicio que ya estaba aquí a disposición y aprendíamos unos de otros y ahora ha servido de un ámbito que supera ya el propio distrito. Hubo una librería infantil que nos donó un programa informático de catalogación. Se utilizaba más como espacio de estudio y de estar porque, por ejemplo, en verano se estaban estudiando y salían aquí al patio un ratito a descansar los jóvenes y tal. Cuando nosotros empezamos a reivindicar el mercado para los vecinos y las vecinas, pues planteábamos hacer en todo el mercado que estaba abandonado desde hace un montón de años, pensábamos hacer proyectos de todo tipo. O sea, proyectos de ciudad que se extendieran, ya te digo, no solo al barrio, sino a la ciudad de Madrid. Pero fíjate que todo esto estaba techado. Aquí hemos hecho algunas reuniones que nos han dado permiso para hacerlas aquí y entonces se ha quedado el esqueleto que yo no sé qué piensan hacer aquí. La excusa es que van a poner una unidad del SAMUR. Eso es una excusa porque realmente, si ves ese ala que hay allí, que es igual a la que tiene Eva, es exactamente igual. Ese espacio está inutilizado, o sea, que lo podrían hacer perfectamente allí. Realmente esto es una excusa para quitar un espacio a los vecinos y a las vecinas de Madrid. Somos el colectivo EVA, con B, en Bici Arganzuela, que, bueno, pues lo que hacemos es propugnar o animar a la gente al uso de la bici, como alternativa de movilidad sostenible. Por eso nacimos con el lema de más que deporte, transporte. Desde un principio lo que hicimos aquí es, primero, un taller de autorreparación, donde la gente pueda venir a arreglarse la bicicleta, a aprender, aprendemos todas juntas, porque aquí no hay nadie que sea experto, experto, pero bueno, hay algunas compañeras y compañeros que tienen más idea. Y después también tenemos un servicio que haya funcionado durante todos estos años de préstamo de bicicletas. Llevamos año y medio y prácticamente habremos arreglado y donado unas 60 o 70 bicicletas. Desde un principio, cuando se constituye EVA, en el 2014, optamos todas por la cesión y no la ocupación. Respetamos y colaboramos con los centros ocupados, porque consideramos que nos une los principios de autogestión ciudadana, que creo que es lo más importante, pero nosotros optamos por la cesión. Y en ese documento de cesión que nos hicieron en el 2017 estaba previsto la renovación. No vamos a tirar la toalla, vamos a hacer ruido, pero sabemos que el poder está en su mano y jurídicamente no podemos hacer nada. Es decir, vence y esto es como un contrato de alquiler. Si el propietario del piso no te quiere renovar, da igual lo que le digas. Te dice puerta y ya está. ¡Gracias!